Buenas, buenas amigos y amigas, bienvenidos una vez más a esto que es con todo y respeto en mi gente 3.0, yo soy Rolo Geek y como siempre es un placer saludarlos. Hoy estoy con una leyenda, que pedazo de monstruo de la música que nos acompaña hoy el señor Maldi, vamos. Maldi, ¿cómo estás Maldi? ¿Bien o no? Gracias a Dios, estoy bien, bien contento cada minuto, cada segundo disfrutándome a nivel independiente. Mi carrera, de verdad que sí. Estamos dándote mucha atención y es que te la mereces realmente. Yo quiero saber, Maldi, han sido muchos años de trayectoria y me encanta hacer esta pregunta. Has pasado por muchos compañeros periodistas, yo quiero saber cuál es la peor pregunta que te han hecho. ¿Por qué se separó plan B? Esa es la peor. Esa es la peor. Ya con una vez que lo digan, ya no va a cambiar la historia con la segunda vez. No, la misma historia va a ser la misma. Me pueden preguntar 25 veces y les voy a decir lo mismo. Ya saben, si no, busquen por ahí, deben decir por qué, pregunten otras cositas como a nosotros hoy. Maldi, ¿cómo te ha tratado Bogotá? ¿Cómo te sientes? Hace tiempo no había regresado a la tierrita, de verdad. Fueron como hace como 7 años. Y ahora de nuevo, aquí voy a estar el miércoles presentando un premio, canción del año. Bien contento, de verdad, porque es la primera vez y compartiendo con muchos artistas de Colombia, de diferentes lados, y presentar el premio es para mí un honor. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Carol G? Sí, obvio. Pues obviamente va a Carol G, va a ganar. Ey, Maldi está preparando nueva música. Obviamente nos había votado tiempos de Plan B. ¿Cómo te va con ese tema que ha dicho la gente? Millones de reproducciones en Spotify y en YouTube. Eso es así, bien contento con la aceptación. Es un tema que recordamos los viejos tiempos, como los tiempos de antes, de las canciones de Plan B. Si notas en el coro, sale un poquito de cantitos de Choca, Candy, Friquitona. Y se hizo con el objetivo también de que la nueva generación tenga un resumen de quién es Maldi, de que sin Maldi no hay perreo. Pasa algo, hablando de eso, hablando de volver a los tiempos de Plan B, y es que desde que nosotros hablamos hace poquito, un par de meses, hasta ahora han pasado situaciones. Regresa con tema Vicocí, regresa con tema Teo Calderón. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están regresando los teos del reggaetón? Pues me imagino cómo está tan sabroso el género, ¿verdad? La industria. Hoy en día están saliendo muchas generaciones que están representando al género. Y yo entiendo que ellos también tienen derecho y tienen la oportunidad de seguir demostrando el talento que tienen. Y es que es necesario, porque usted se va a cualquier discoteca y puede que pongan los nuevos palos, pero sin los antiguos no se puede perrear. Yo sé que a ustedes les gusta perrear con los temas de Plan B. Oiga, pasa algo bien interesante. Tú la última vez me dijiste que se preparaban colaboraciones. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Yo me acuerdo que me dijiste que es Ryan Castro. ¿Qué ha pasado con eso? Lo prometido es deuda. Ryan Castro es el próximo tema mío, que va a salir en un mes y medio, con el favor de Dios. El álbum cuenta con 12 temas, pero no lo vamos a tirar ahora. Voy a estar lanzando tema por tema. El segundo va a ser Ryan Castro, luego Lenny Tavares, que va a ser otro candidato en mi disco. Y sin números de artistas como John Mico, la misma Carol, son muchos artistas que van a ser clave en este álbum. Yo quiero que nos hagas spoilers, de pronto un poquitico de lo que pasa con Ryan. ¿Cómo se va a llamar esa canción? La canción se va a llamar Chichimpana. Teso, teso, y seguramente va a ser perreo total. Ah, sí. Se titula de que esta mujer cuando sale a la disco, pues, llama a su juguete sexual, ¿verdad? Cuando termina de beber y... ¿Quién más? ¿Su juguete se llama Maldi o se llama Ryan? Su juguete, los dos. ¿Los dos al tiempo o se turna? Bueno, una noche yo y una noche él. ¿Tú eres viernes o sábado? Yo soy sábado. Ahí está, ahí está. Maldi, ¿pasa algo? Quisimos hacer algo bien especial. Y yo me pongo aquí mis gafitas, yo sé que tú tienes las tuyas ahí. Esto va a ser la Real Academia de Maldi. Hay una serie de términos, necesito que me des el significado de esos términos. ¿Estás de acuerdo? Va. Esperemos a ver si te ayudo. El primero es Guataua. Chenchimaldi. ¿Pero qué es Guataua? Ah, Guataua. ¿Tú quieres saber lo que es Guataua? Guataua es una palabra que se utilizó para no utilizar... una palabra más obscena, más allá, para no denigrar a la mujer. ¿Cómo tal? Bien. Blin, blin. Blin, blin. Lo que usamos nosotros. Las cadenas. Oh, ese está duro. Está bonito, está bonito. No, me lo regalan. Corillo. Corillo, los panas. El combo de Puerto Rico, como lo dicen. Podemos ser ya Corillos aquí en Bogotá. Tú me avisas y nos vamos con todo el blin, blin de party. Va. Hanguear. Con las chicas. La pampara. Esa sí que no me la sé. No se la sabe. Mi camarógrafo ahí flackeó. Bellaquear. Eso es fácil. Sí, eso es hacer el amor. Bien bonito, bien bonito. Bellaquear. No, vamos a bellaquear, mi vida. Kangri. La bichota. La bichota. Ahí está. Y nos vamos con Friquitona. Otra palabra más que nos inventamos para no denigrar a la mujer. Es como decir bellaca, pero friquitona. Bellaca, pero un poquito distinto. Oigan, amigos y amigas, ustedes ya saben, ahí está Maldi. Se viene con nueva música. Ya nos prometió un álbum. Si no, no se empieza a cumplir. En un mes y medio dijo que se viene ese tema con Ryan. Ya necesito saber con quién quisieras colaborar. ¿Quién quisieras ver en ese álbum? Pues mira, estamos hablando con el equipo de trabajo porque me interesa tener otras colaboraciones con gente americana. Sin números de géneros, ¿me entiendes? Como cultura profética. Para darle ese toque diferente a lo que yo hago. Me encanta. Digamos que yo soy tu agente y te voy a proponer entre dos opciones. Y te voy a decir, Faith o Bad Bunny. Bad Bunny. Te voy a proponer entre Joel y Randy y Wizzy Nijandel. Joel y Randy. Y ahí está, Tezo. Te va a proponer entre... Y es que yo sé que vas a decir Karol G. Pero entonces vámonos por Tego o Vico. Tego. Tego, ahí está. Así que móntense en este álbum. Ya viene Maldi con nueva música. Esto es con todo y respeto. Por favor, regálanos un saludito por allá a todos los de mi gente 3.0. Saludito a mi gente. Sin Maldi no hay perreo. No hay. No hay. Y sin Rolo Geek tampoco puede haber con todo y respeto. Así que nos vemos en una próxima. Chao pues. Chao pues. Acá acabamos de escuchar al grupo Alcaravan Banda en la jugada pegándola al pop. ¿Cómo te sentiste mi pana con ese público tan chévere aquí que se sorprendió con el toque de ustedes? No emocionado, contento ver que la gente comparte la energía, que la gente disfruta y que podemos transmitir lo que amamos, lo que nos gusta hacer, lo que nos llena. Entonces una experiencia maravillosa. Ver voces tan potentes y tan bien puestas en el género urbano mi pana, te felicito. Muchas gracias mi Rolo, pues yo creo que ese es uno de los diferenciales de Denis Fernando con el resto de artistas. Nosotros tenemos la capacidad de cantar sabroso pero también hay un flow violento. Entonces acá hay para todos los géneros, para todas las mujeres que siempre se conectan con cada una de las canciones. Y hoy celebrando el Día de las Mamitas rompimos durísimo acá con mi gente 3.0. De las viejitas las que me gustan a mí mi amor, así. Bien viejitas. Acuérdese que el mejor canto es el de cancina vieja muchacha porque no le pongan desigentes carajo, ok. Esa canción es de las viejitas, solo me la di una vez y era que con esas vamos a tomar una doble. El viejo Alexis se acaba de jalar un mini concierto aquí. ¿Cómo te sentiste mi pana? Parcero, contento, agradecido con toda la gente de mi gente 3.0. La locura, es muy bonita la gente, el recibimiento, el cariño. Y creo que lo hicimos sabroso, ¿no? Todo bueno, todo bueno, yo soy feliz. Y estamos aquí en mi gente 3.0 con la bellísima Cari. Cari, ¿cómo te sientes con esta gente que está expectante esperando tu show? Bueno, estoy feliz de estar aquí acompañándolos en una fecha tan especial, una fecha que yo amo. Porque qué rico poder conmemorar el Día de todas las Mamitas. Una labor invaluable, o sea, como la mamá, no hay nadie. Ey, mi gente, ¿cómo estamos? Estoy aquí con Ricardo Morales, pa' que no me olviden. ¿Cómo estuvo ese toque, mi pana? ¿Cómo te sentiste con el público hoy en un día tan importante como es el Día de las Madres? No, yo contento. Tuvimos unas mamitas espectaculares acompañándonos hoy en este evento tan bonito. Estas televidentes, estas fieles televidentes de mi gente TV. Y bueno, lo más bonito para mí hoy que me lleva mi corazón es que cantaron Te extraño, mamá, conmigo. Estamos acá con el propio Ricardo Torres y su mariachi. Oye, ¿qué tal este cierre de este concierto? ¿Cómo sentiste a la gente y a las madres sobre todo? No, espectacular, felices, nosotros encantados de venir a cantarle a ellas al ser más importantes sobre la faz de la tierra, las mamitas. Entonces, felices. En el canal de gente 3.0, la gente del pasado del río y todo este público bonito. ¿Dónde están las mamitas? ¡Arriba!